¡Muy buenas a todos chicos y chicas! Yo soy Remember, y bueno, como estáis viendo, Real Sociedad Athletic Club, que es el partido de esta semana, ¿no? El que toca. Y bueno, pues mi rival va a ser Hazo. Muy buenas, Hazo. ¡Hola, muy buenas! Y aquí estamos. Bueno, lo que pretendemos hacer con esta serie un poquito va a ser, pues, intentar acertar el resultado pero jugando a muerte, ¿no? Además un derbi vasco, ¿no? Un Euskal Derbi A. Vamos a ver si conseguimos llevarnos los tres puntitos para la real y que después, en la realidad, pues así suceda también, ¿no? Bueno, Hazo me va a intentar poner las cosas difíciles. Vamos a ver si lo conseguimos. Venga, dale, campeón. Bueno, 136 partidos en 68 temporadas han jugado el Atleti y la Real. Y bueno, pues aquí estamos, con la plantilla completa. Vamos a ver si somos capaces, ya digo, de meterles un poquito de caña. ¿Tú qué dices? ¿Cómo ves al Atleti y a la Real este año? Pues, les veo muy parejos, les veo muy parejos porque están a nada, a dos puntitos y puede pasar cualquier cosa. ¡Hazo, la jugada! Ahí está Villar Zabal, el centro. Y no, se me cambia el jugador. Oye, deja de tocar las narices. ¡Ojo, Vela! ¡Ya está el primero! ¡Carlitos Vela! Ahí está, muy bien, fíjate, 1-0, bueno, ojalá sea así, ojalá sea así y en el punto 5 la real ya vaya, ya vaya por delante, ahí está, vuelve a Rabona, ¿no? Cada vez menos la diferencia esa, la traemos, la traemos a una banda y nos vamos por la otra. Ojo, ¿eh? Oñaquí, ¿iñaki William? ¿Iñaki William? Ay, 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 ojo, ay, 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 ahí está. ¡Pues por lo menos eso, que sea un partido jugo, es cada cinco minutos con todo lo que Llevamos. Ahí está. Tapo, tapo, tapo. Vamos a la contra. Vamos, chicos. Vamos a la contra. Fíjate, jugando al pelotazo. Un momento, Clemente. Hasta dormí. Un momento, Clemente. Un recorte, tío. Un recorte se me ha ido un poquito. Qué grande, tío, los tiempos con Clemente. A mí me gustaba, tío, como entrenador. A mí me gustaba más como persona. No te dejaba indiferente. Siempre decía algo. Aunque no quisiera lo de... Vamos, Iñaki. Vamos, Iñaki. Ahí va la otra, Iñaki. Ahí va, pues. Mira, mira, justando como te tapas. Ahí está, ahí está, Rulli. Ahí está, Rulli. Vamos, campeón. Mira qué contra ha montado. ¡Eh, eh, penalti! No va a pasar nada. ¡Sigan! Quieto, quieto, quieto. Martínez. El Ustondo. Para Vela. Vela para el Ustondo. El Ustondo para Xavi Prieto. Ahí está Xavi que juega atrás para Iñarramendi. Iñarramendi. ¡Uy! Para Pardo, Pardo, Pardo. Ojo, Pardo con Iñarramendi. Iñarramendi para Xavi Prieto. Xavi Prieto. El pase para Pardo. ¡El disparo! No sé dónde saques, se la voy a quitar. ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Ese está muy solo, no? ¿O qué? ¡Ey, ey, Erby! ¡Erby, hombre! ¡Ey, por favor! ¡Qué bien, Erby Zabal! ¡Qué bien! Ahí está. Con el Ustondo que juega para Pardo. Pardo, mira, Yuri, que casi no hemos jugado con él. Yuri, para Pardo de nuevo. Pardo con Yuri. Yuri. ¡Eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ese se la había cortado, hombre! ¡Yuri para Pardo! ¡Pardo, el recorte entre el área! ¡El disparo! ¡Otra parada! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Uy, va, qué tío! ¡Penalty! ¡Penalty! ¡Para, espera! ¡Senta que tenia ese jugado controlado! ¡Penalty! ¡Mira, mira, qué guarro! ¡Qué patada! ¡Bueno! ¡Chaval! ¡Pero, pero! ¡Qué animal! Pero si yo no me he tirado. Si yo no me he tirado. Si yo estaba con el jugador del medio. Que le he cambiado. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Si le tiras a la izquierda, te le paro! ¡Si le tiras a la derecha, se te va afuera! ¡Ahí está, Xavi! Toma Vamos ahí, Xavi Claro que sí A ver, tirate arriba Gol de la real Se oyen ya los cohetes en Anoeta Bueno, en Anoeta no, en San Mames Porque, bueno, deciros Que estamos jugando un Real Sociedad Y no un Athletic Club de Bilbao Real Sociedad Porque no nos dejaba la consola No nos dejaba que él me invitara Bueno, ya sabéis como Como suele ser eso, ¿no? Entonces, bueno, pues Le he tenido que invitar yo a él en vez de él a mí Pero bueno, hemos pensado Que igual es un poco lo de menos Me he puesto yo la camiseta de visitante Aunque suelen jugar con las Equipaciones titulares los dos, pero bueno Para hacer un poquito eso, y ojo a la jugada La cortó ahí Vamos a ver si tu jugada ahí No puedo tocar Y a Remendy Con William José, ojo el pase Para Vela, ahí está Este hombre no perdona Tengo Handicap No me voy a dejar tocar Hay Handicap El Athletic Club tiene Handicap Vela no perdona el derbi vasco y demás Pero luego en realidad las aficiones Lo bueno que hay en un derbi Es que las aficiones se llevan muy bien Hay un buen ambiente siempre en San Mamés y en Anoeta Cuando se mezclan los aficionados, ¿sabes? Porque ahí igual tu amigo es del Atleti Y tú eres de la Real Y se crea como... Pues como tiene que ser Como tiene que ser Como tendría que ser con el resto, ¿verdad? Oy, 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 oy Pique sano, por así decirlo Bueno, un 4 para 3 íbamos, ¿eh? Y el árbitro decide pitar al final Bueno Ha roto el partido Ya están todas las editoriales Marcas Todos, todos, todos Con ese penalti ahí Que le ha hecho la máquina Penalti injusto desde tu punto de vista, ¿no? No, no es injusto porque es penalti Pero que es que yo no me he tirado Que es que yo no estaba controlando a ese jugador Que se ha tirado la máquina Ya, a veces hacen cosas que no queremos, tío Es bastante molesto eso, ¿eh? Cosas buenas que tiene el Atleti Yo, por ejemplo, al Atleti le tengo mucha simpatía Ya también ¡Oh, oh, 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 oh! Ya me llegó ¡El... ¡El bichito! ¡Apreetit! 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 ¿Cómo has rematado? Casi se parte la pierna Yo creo que ahí hay algo de menisco, ¿eh? Al rematar esa Sí, ¿verdad? Bueno, 3-2 Oye, pues un partido con goles Ojalá suceda esto ¡Arve, me ha tirado! Atentos al final del partido Porque... Porque diré... Haré algún sortito, alguna cosa, ¿vale? Y ya os explico... Ya os explico luego el funcionamiento Ahora vamos al partido O sea, vamos... ¡Ruli! ¡No! ¡Al palo! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡No! ¡No puede ser! ¡Madre mía! ¡Vamos! ¡Hatricky! ¡Hatricky! ¡Hatricky Daduni! ¡Hatricky Daduni! ¡Hatricky! ¡Hatricky Daduni! ¡Eh, penalti! ¡Hombre, catorce! ¡Penalti! ¡Vamos, veña! ¡Vamos, veña! ¡Qué poco de efecto ha pillado! ¡Fuerte iba, eh! ¡Uy, sí pasa! ¡Ay, se acabó! Bueno, empate a tres No hemos conseguido llevarnos los tres puntos de San Mames Hemos rascado uno Y yo creo que hemos jugado francamente bien Eh, el sorteo, ¿vale? Si empatan a tres Si acierto el resultado, digamos Si acierto el resultado y empatan a tres Sortearé 10 euros para que compréis FIFA Points o algo así ¿Vale? Así es que, bueno, estaros atentos Porque en el siguiente, en el siguiente capítulo El viernes, el sábado que viene, más o menos, ¿vale? Antes del partido Pues, pues, lógicamente, diré el ganador, ¿vale? Si, si sucede, si así sucediera, ¿vale? Atentos a Twitter Porque es donde pondré el resultado Si empatan a tres Es donde pondré ese tuit Al que tendréis que hacer retuit Solamente con eso ya participaréis Y nada más, chicos Espero que os haya gustado Ya digo, ¿vale? Apoyar la serie Like Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Suscríbete!